Hoy día está con nosotros Roberto Albán, en su condición de presidente del Centro Federal de Periodistas del Perú, filial Ucayali, y conversamos con él en esta edición especial. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias, Iván. Un gusto nuevamente estar en tu espacio. Gracias, amables televidentes, por permitirnos ingresar a sus hogares y poder socializar un poco la labor que desarrollamos desde la institución gremial, el Centro Federal de Periodistas de la región Ucayali, y la labor que desarrollamos como periodistas también en la cotidianidad, tanto en nuestros espacios radiales como televisivos en los que compartimos. Sin duda, este es uno de los más importantes hechos que nos vinculan al mundo de la comunicación. Muy bien. Ahora, Roberto, es importante mencionar de que la comunicación es trascendental e importante. Nosotros, que vivimos años en este medio periodístico, sabemos, por ejemplo, que un profesional que no logra tener la capacidad de comunicarse, como que queda rezagado. Hay muy buenos técnicos, pero que al no tener la posibilidad de comunicarse, como que van rezagados por no tener esta posibilidad. Lo mismo sucede entre instituciones que son importantes, como la policía. En ese marco de cosas, el Centro Federal ha tenido a bien desarrollar una serie de capacitaciones a diferentes instituciones y, en este caso, la policía va a través de un convenio a tener la posibilidad de que sus efectivos sean capacitados. ¿En qué consiste? Bueno, definitivamente uno de los primeros convenios que suscribimos cuando iniciamos la gestión en octubre del año pasado estaba centrada en la Policía Nacional, estaba centrada en la Federación de Discapacitados de la región Ucayali y estaba centrado, además, en dos organizaciones de pueblos originarios que estaban vinculados a la cultura axánica y a la cultura cacataigo, tanto en la provincia de Atalaya como en la provincia de Padre Abad. Si bien es cierto, todavía no hemos podido ejecutar este convenio con los pueblos originarios, pero desde que hemos empezado gestión ya hemos cumplido con la Federación de Discapacitados que ha permitido que siete miembros de la comunidad de la Federación de Discapacitados se hayan convertido en comunicadores digitales aprovechando las habilidades y destrezas comunicacionales que ellos ostentan y que les ha cambiado un poco el concepto de cómo ellos tenían de la digitalización y el uso de las diversas plataformas de redes sociales para que puedan ellos incursionar. Esta experiencia ha sido grata a tal punto que nos ha conllevado a un siguiente convenio con la Cámara de Comercio. Ojo, con la Cámara de Comercio que... Ahí podemos mostrar algunas fotos de lo que ha sido justamente a raíz... Tenemos el material de Chiqui, a ver, vamos a ver... Sí, del convenio que suscribimos con los miembros de la Cámara de Comercio y está justamente a raíz de una de las últimas entrevistas que me hiciste acá mismo. Esta ha sido precisamente una de las capacitaciones. No, 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 este es el convenio. El convenio, ¿verdad? La capacitación la ejecutamos este fin de semana, este 31 de agosto y 1 de septiembre a emprendedores que forman parte de la Cámara de Comercio y a todo aquel emprendedor que quiera participar. Sigan, por favor, las páginas de la Cámara de Comercio, de Albania Comunicación y Marketing o del Centro Federal de Periodistas Región Ucayali. Ahí está el link para que les lleve directamente el formulario de inscripción. Todavía tiene tiempo hasta el día de hoy porque mañana a las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde estaremos conectados para quienes solamente teniendo a disposición este dispositivo puede ser un Android de media a alta gama para poder hacer que usted conozca las habilidades y todas las ventajas y beneficios que le puede brindar un teléfono celular desde mediana a alta gama y puedan a través de su marca personal, su marca empresarial o su marca institucional poder promoverla y desarrollarla y de esta manera poder mejorar las ventas de los productos que tengan. De hecho, este trabajo que ya lo hemos venido desarrollando en los últimos meses desde inicios de este año está dando importantes resultados a raíz de eso. Incluso hace unos 4 días atrás hemos estado en la ciudad de Lima donde hemos ido a especializarnos mucho más en el tema de digitalización sobre los conceptos que vienen del viejo continente pero también del continente latinoamericano y que pueden ser aplicativos aplicables acá y que lo estamos aplicando y que lo vamos a seguir impulsando a través de nuestra política en el Centro Federal de Periodistas de la región Ucayali desde la tendencia, por ejemplo, de Brasil que son los especialistas que nos han capacitado y desde España en donde pues es todo una parafernalia que ellos desarrollan en el mundo de la digitalización. Sin embargo, la situación que hoy se vive en Latinoamérica que nos ha demostrado Venezuela a raíz del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro ha conllevado a que, ojo Iván, los venezolanos, la prensa venezolana, los medios de comunicación venezolanos están comenzando a dar un nuevo impulso en el marco de la digitalización y que se van a convertir en modelo en Latinoamérica. Ojo, porque ellos están utilizando la inteligencia artificial para promover las noticias que no lo podrían vender personalmente porque la persecución contra quien habla mal en el régimen en Venezuela inmediatamente son ubicados y capturados. De tal manera que la inteligencia artificial está motivando que hayan conductores virtuales que hablen como si estaría en vivo y en directo una persona común y corriente en el desarrollo del sistema. Es que es sacarle provecho al máximo a la tecnología. Lo que me está demostrando es que Venezuela, pese a la adversidad que atraviesa como país, le saben sacar provecho a la digitalización. Y eso es lo que estamos impulsando nosotros a través de los diversos mecanismos que hay en las plataformas digitales y cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial. Hoy en día, si no hacemos uso de la inteligencia artificial, definitivamente nos vamos a quedar rezagados, como en la época en la que quien no hablaba inglés quedaba rezagado o quien no manejaba una computadora quedaba rezagado. Pues hoy en día la inteligencia artificial se convierte justamente en ese elemento fundamental haciendo uso de este dispositivo Android o de cualquier otro dispositivo que sea en el marco de la digitalización. Esas herramientas las estamos brindando a todo aquel emprendedor que quiera participar este sábado y domingo en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Repite cómo accedemos. Porque de pronto mucha gente nos pregunta, nos parece interesante, ¿cómo logramos acceder para poder participar? Tiene un costo, es gratuito. No, no, no. Mercet al convenio suscrito con la Cámara de Comercio, todo aquel participante que vaya a esta capacitación es totalmente gratuita. Solo tienen que acceder al link que aparece en la promoción de esta invitación, Mercet al convenio, que la puede encontrar en la página de Facebook de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, en la página del Centro Federal de Periodistas Región Ucayali, página oficial, o en la página de Albania Comunicación y Marketing. Y también en mi página de Roberto Albán, en Facebook y en todas mis redes sociales, ahí hay un link que puede acceder gratuitamente e inscribirse y mañana está acreditado en la participación de esta capacitación. Interesante, ¿no? Interesante cómo se va proyectando y cómo estas herramientas y este aparato, que parece un aparato tan sencillo, nos puede dar el poder de comunicarnos, de transmitir... Y del control de las ventas de tus productos, ¿ah? Ojo, o sea, te puede ayudar en la venta de tus productos, sea en la modalidad de fotoproductos o de productos audiovisuales, que es lo que vamos a abordar precisamente el día de mañana y el domingo en toda la exposición que van a tener los participantes de todos los fotoproductos que saquen o de todos los productos audiovisuales que van a ellos mismos crear en función a las herramientas que les vamos a brindar. Qué interesante, de verdad. Estábamos revisando de pronto también algunas imágenes de esas actividades y nos parece interesante porque finalmente hay la buena predisposición de la gente de querer aprender. Exacto. Y sobre todo, por ejemplo, aquellos padres de familia que están viendo el programa pueden utilizar estas herramientas para transmitir una serie de inquietudes. Claro que sí. Los jóvenes que están viendo el programa tienen la posibilidad, Roberto, también de pronto generar ingresos y recursos a partir de tener ese aparato, a partir de utilizar de manera correcta las redes y no simplemente estar de pronto perdiendo el tiempo, viendo cosas que son improductivas, sino sacarle el máximo provecho. Eso es lo que están haciendo ahora los discapacitados que han accedido a este paquete de capacitación. Muchos de ellos han cambiado la percepción que tenían de las redes sociales, pero sobre todo la ventaja que ahora tienen para sacarle provecho a las oportunidades en función a las habilidades y destrezas. Y eso es lo que vamos a hacer después de APEC. Ya hemos asumido compromiso con el general jefe de la policía a los efectivos policiales en actividad que tengan habilidades y destrezas comunicacionales y refuercen no solamente a su unidad de imagen institucional, sino a las diversas divisiones que forman parte de la policía nacional para que desde lugares donde esté Merced simplemente a un aparato y obtener una aplicación gratuita puedan sacarle el máximo provecho a la información que el mismo efectivo policial o usted que está en casita, que es emprendedor, que tiene un negocito y que quiere expandir su negocio, lo pueda hacer con la gran oportunidad que nos da la globalización, porque trasciende fronteras y la digitalización con las herramientas fundamentales que vamos a brindarles. Muy bien, qué bueno, eso nos parece interesante. Entonces, aprovechemos al máximo esta posibilidad de capacitarnos en el manejo de redes, en el manejo de esas herramientas que de pronto uno puede perder tanto tiempo, tiene un negocio chiquito y puede crecer. Entonces, hay oportunidades de hacer tiendas virtuales que mucha gente lo está aprovechando y que de pronto a partir del tema de ventas ha empezado a crecer. Exacto. Y eso es una oportunidad enorme que tenemos que aprovecharla al máximo. Ahora, independientemente de esos temas, Roberto, vamos al otro aspecto. Sé que has iniciado ese sueño mozo que tenías de ingresar a la actuación, y ya has ingresado un poco al tema del cine, has estado en la televisión, has participado en una serie que ha dejado en los labios a mucha gente, que de pronto se espera que haya la segunda parte de esta importante miniserie que se difundió de manera local. Y ahora, Maicen, estás incursionando ya de lleno al tema del teatro. Cuéntanos un poco esta nueva experiencia. Bueno, sí, quiero agradecer enormemente a Javier Ovas, que ha visto en mí y que sería la segunda obra con la que ya participamos, porque el año pasado trabajamos con él un primer proyecto denominado Ritmo, Color y Sabor, una obra que se guionizó, se grabó, se presentó en otra casa televisora. Y bueno, parece que Javier obvió nuestro potencial, más aún cuando hemos estado últimamente en Decisiones de la Vida, que ha sido uno de los últimos proyectos. Creo yo lo que ha consagrado uno de los más caros sueños anhelados que he tenido en toda mi vida, porque siempre, siempre cada vez que hablamos de este tema, lo confieso y lo digo. Yo antes de soñar con ser periodista, estoy hablando de muchacho, mi máximo sueño era ser actor de televisión. ¿Y cómo así? Que de pronto, a ver, hay cosas que generan como un Big Bang en el ser humano, para uno decidir algunas cosas. O sea, yo la tenía clara, las cámaras estaban en un sueño. O sea, tú veías, de pronto, te imaginabas una cámara y decías, a mí me gusta esto. Mira. De pronto, ¿qué serie, qué producción te dijo, me encanta esto y de pronto me gustaría ser parte de ella? Mira, lo que pasa es que es la necesidad misma del ser humano. Yo nací en una cuna muy humilde. No teníamos televisión en casa cuando era muy chiquito. Entonces, ¿qué hacía? Si quería ver televisión, tenía que ir a la casa de una vecina de afuera. A ver de la ventana. Exacto. O sea, yo me identifico con ese pequeñito que a veces le toman una foto y está ahí espiando para poder siquiera disfrutar un poco porque no teníamos comodidad en casa. Desde ese entonces, mi máximo sueño, y veía mucha televisión, consumía mucha televisión, desde infante veía muchos dibujos animados y eso era mi sueño. De algún momento, algún día, mi vida estaría vinculada a las cámaras. Sin embargo, el destino me tenía preparado las cámaras de televisión, pero en el mundo del periodismo. Yo no soñaba con ser periodista. Sin embargo, cuando ya estaba todavía cruzando el nivel secundario, el periodismo se cruzó en mi camino, fue parte de mi destino, me comprometí, me gustó y finalmente se convirtió en sangre de mis venas, que son ya más de tres décadas que hacemos periodismo radial, televisivo. Y ahora lo digital, también lo escrito. ¿Cuál fue el primer dibujo que de pronto te llamó la atención? ¿Qué fue lo primero que recuerdas? De pronto, no sé. A ver, en la década de los ochenta, por ejemplo, cuando todavía estábamos en pleno Mundial de España, ochenta y dos, me acuerdo, Sport Billy. No sé si alguna vez escuchaste. Sport Billy de la década de los ochenta. Era un dibujo bastante sano, muy bonito, muy creativo. Y de pronto uno quería tener ese maletín. Exacto, el maletín de los sueños, el maletín que cuando abre toda posibilidad, creo que eso ha sido una de las motivaciones que poco a poco ha ido despertando en mí, que habiendo nacido, habiendo crecido en la adversidad, en una pobreza muy marcada, generaba en mí grandes aspiraciones como para poder llegar a ser realidad sueños que parecían inimaginables. Y te diré, y fue justamente, y eso le debo también, por ejemplo, a Miguel Gaviria Marín, a Juan Sánchez Pacheco, cuando era director de Cultura. Te estoy hablando de la década de los noventa. A Maritza Huompo Policio, que fue mi directora en arte y danza contemporánea, me acuerdo. A Miguel Gaviria Marín, mi profesor de teatro. A Juan Sánchez Pacheco, que era el director regional de Cultura en ese entonces, al promover el primer encuentro regional de teatro, en el primer teatro municipal que teníamos, que hoy lo utilizan como almacén, en el Quirón Inmaculada, en donde se llenó en una primera muestra regional de teatro. Hacíamos competencia sana de los elencos teatrales que existían en la época. Es una decisión ciertamente absurda, ¿no? Perder un espacio, un teatro que teníamos, y con ello se condenó a que los ucayalinos no podamos aspirar, o básicamente los pucatinos también, no podamos aspirar a desarrollar el teatro como un arte permanente. Pero hubo potencial, siempre hubo potencial. Teníamos infraestructura, pero no teníamos visión para acostumbrar a nuestra gente y que los fines de semana tendrían una tabla en algún lugar y acostumbrar a la gente a ir al teatro. ¿Viste alguna obra de teatro que te marcó? Sí, la última, Cabaret, que sin duda ha sido una obra que te marcó. ¿Que lo viste hace cuánto? No, es una obra que marca. Pero de pronto, cuando eras muchacho, no viste ninguna. No tuve la oportunidad porque no nos acostumbraron al teatro. No había teatro. No había oportunidad de ir al teatro. Ahora, ¿en el colegio actuaste o no actuaste? Sí actué, como te digo, en la primera muestra regional de teatro ucayalino en la década de los 90. O sea, sí, sí actué. De allí nace el bichito de la cosa. Me dice Chique que te ha visto actuando y le ha encantado. Retomando el tema del teatro que estábamos hablando, un poco de esas épocas, y de verdad nos has hecho volar en el tiempo. Porque es cierto, en la década de los 80 no todo el mundo tenía televisor, no todos tenían acceso a eso. De pronto habían esos televisores chiquitos de blanco y negro. Era un lujo, de verdad. Como era un lujo, tener un teléfono en la casa. Es decir, eran otros tiempos. Y de pronto rememorar eso, encuadrarlo de pronto en el arte, que acá en Ucayali ha sido desmerecido injustamente durante mucho tiempo. Por eso es que ahora nos reconforta que al menos a través de esta Escuela Superior de Formación Artística, Eduardo Mesa Sarabia, se haya dado un impulso. Y que finalmente, por presión de su director, podamos tener una nueva infraestructura en el futuro. Que ojalá se concreta y ponga Ucayali en un nivel diferente, porque acá ya lo has dicho, Roberto. Talento hay de sobra. De sobra. De sobra. Entonces, y otros talentos también, ¿ah? Ahora, de esa primera actuación que participaste en teatro a través de ese concurso regional, a la fecha, pasaron muchos años, incursionaste en radio, en televisión, como que estaba alejado el tema de la actuación. ¿Cómo se da de nuevo este reencuentro para ingresar al tema del teatro? Mira, tres décadas han pasado, uno marca una trayectoria. Todos conocen quién es Roberto Albán en periodismo, todos conocen quién es Roberto Albán en televisión y en todas las nuevas y evolutivas plataformas que han ido evolucionando en el devenir de la era analógica a la era digital. Es decir, haber experimentado desde las cámaras VHS, Super VHS, Beta K, CDs, biscuits y hoy día USBs o memorias, incluso ya hasta memorias. Ni eso, ¿no? O sea, imagínate. Y ahora solamente pues todo está en la nube, ¿no? O sea, lo digital ya nos ha abierto un espacio ilimitado. Y eso que si nos vamos más atrás, vamos a recordar en el tema de la radio los discos de carbón, que fueron los primeros. Los primeros los discos de vinilo, ¿no? Después de los discos de vinilo nació el cassette como una novedad. Del cassette vino el CD, ¿no? Después sí, vino una evolución. Una evolución de lo analógico a lo digital. Me olvidó del disquet, ¿no? Pero bueno, tantas cosas que han pasado. Todo este proceso. Y eso me hace rememorar. ¿Y eso nos hace pensar que estamos viejitos, Roberto? Ni tanto, porque los números... Bueno, la edad es solamente... ¿O somos antiguos modernos? No, 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 no. Tampoco, tampoco. ¿Cómo lo decís? Somos digitales. Ahora, quien quiere quedarse en lo analógico, pues está en todo su derecho. Pero yendo a esta remembranza y a esta rememoración de mi vida, de mi trayectoria en el mundo periodístico y en el mundo artístico, pues me haces recordar de que yo nací en radio. O sea, mi esencia fue la radio. ¿Nací en radio? ¿En qué radio? En Radio Melodía. ¿Melodía? De los Paucara Oxa. De los Paucara Oxa. Cuando Radio Melodía nace en Pucalpa, en la primera cuadra del Girón José del Carmen Cabrejos, al costado del Colegio La Inmaculada. Y por eso es que me jala eso. No sé si recordarás el nombre de Isidro Cerruche, que en paz descanse. Que fue mi primer director periodístico en radio. Muy buen locutor. Él me formó. Gracias a él es que comienzo a enamorarme del periodismo. Gracias a él es que el periodismo ingresa en mi vida. Y de hecho le debo mucho a Isidro Cerruche y algún día en que tenga que elaborar un documental o algún libro respecto a mi vida, obviamente ahí estarán esos nombres de quienes fueron los que formaron parte de lo que significó la trayectoria de Roberto Albán. Sin embargo, la radio me fue esquiva. ¿Por qué? Porque la radio fue para incursionar al periodismo. De allí automáticamente ingreso al medio de comunicación de tu padre. En ese entonces, tu señor padre mantenía uno de los primeros proyectos televisivos locales que marcaban la pauta periodística en ese entonces denominada el Reporter STV. Porque en radio lo tenía como Reporter Sam. Claro. Que era uno de los proyectos radiales que crecí escuchando desde muchacho. Que crecí escuchando cuantos periodistas hablaban en el Reporter Sam. Y tres décadas después me convertí en su director periodístico. A propósito de ese tema, un saludo para mi viejo. Que fue precisamente quien empezó, quien fue el primer director del Reporter Sam en esos años 80. Y que ayer estuvo de onomástica. Está en la capital, de pronto está viendo la señal de... Mira, yo no sabía eso. Entonces, y qué bueno, ¿no? Le doy un beso enorme a mi padre. Como después lo decía Roberto hace un momento, ¿no? ¿Cuál es ese Big Bang que de pronto te hace unir a algo, no? Exacto. Yo igual, cuando escuchaba y salía a las calles y escuchaba el Reporter Sam y escuchaba a mi padre en todas las calles, en ese trayecto que iba a la escuela, decía que lindo, ¿no? Que bonito. Yo también quiero hacer lo mismo. Exacto. O sea, pero ¿cómo es la ironía del destino, no? ¿Cómo es la ironía del destino? La radio, como te digo, me fue esquiva. Mi trayectoria marcó. Y el Reporter STV, que era el primer proyecto que había de televisión bajo la dirección periodística de Marco Antonio Abad, un reconocido hombre de medios de comunicación en ese entonces, fue uno de mis primeros directores periodísticos en televisión. Y de allí doy el salto para irme a la familia de América Televisión en el entonces desaparecido canal, canal 6, porque después se convirtió en canal 5. No, 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 canal 6. Canal 6. Era en ese entonces, América Televisión. Ahora es canal 5. Ahora es canal 5. Entonces, de allí fue el trampolín ya para desarrollarme en el mundo periodístico televisivo y bueno, y de allí ya comenzó pues una trayectoria ya escalonada. Hay mucho, hay mucho recorrido, Roberto. Bueno, sí, desde la década de los 90. Ahora, trasladándonos a este momento, ¿vas a desarrollar, vas a participar de una obra teatral? ¿Cuál es? Y dale Juaneco. A ver si me ayuda, por favor. Y dale Juaneco. Quiero agradecer nuevamente a Javier Vázquez que en esta segunda oportunidad nos da la forma de cómo nuevamente revalorar las tradiciones amazónicas. Y dale Juaneco. Es una obra de teatro que se va a estrenar ¿cuándo? Ahí tenemos el avance, por favor. A ver si nos permite el director. Y dale Juaneco. Es precisamente en el marco del aniversario de Pucalpa en este año. Y el director es Javier Vázquez, un reconocido hombre del teatro, de las tablas, con una amplia trayectoria. ¿Cuál va a ser tu papel ahí, Roberto? Yo tengo solamente una participación muy chiquita. Y el hecho de que sea una participación muy chiquita en esta obra no significa la menos importante, porque siempre me ponen erredos. No me digas que vas a ser de Willing Doro, ¿no? Podría ser por ahí. Es un brujo. Es un brujo. Esos brujos de tantos brujos que existen, mentirosos. Voy a hacer el papel de un brujo mentiroso que voy a querer sacarle provecho a la situación del protagonista. Hasta ahorita ya has hecho de capo de la mafia, he hecho de policía, de un policía corrupto, he hecho de sacerdote, he hecho de un vernacular en teatro. Bueno, y en la miniserie de un capo de la mafia. Y ahora voy a ser de una especie de chamán, amestizado, de esos que leen el mapacho, que están ahí, pero mentecateando para sacar plata a la gente. De un cuentista. De un cuentista. Vamos a ver cómo esa metamorfosis al periodista Roberto Albán lo envolvemos en el personaje. Porque es una participación muy cortita. ¿Cuándo es? 5 y 6 de octubre. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal de Pucalpa, en el marco de la festividad de la semana jubilar. No tengo los horarios exactos, pero me imagino que será en la noche, ¿no? Me imagino que será en la noche. La entrada va a tener un costo, va a salir. Obviamente, eso sí va a tener un costo. Va a tener un costo, pero es una obra en la que, si te das cuenta ahí los personajes que están, tenemos incluso un niño de 10 años que ya actuó conmigo en un corto también, porque realmente decisiones de la vida nos marcó. Pero la productora de Visual Selva ha hecho lo suyo en buscar estos talentos que poco a poco se están redescubriendo y están participando en diversas obras. Ahí están reconocidos. Ahí está, por ejemplo, el protagonista de la película Mapacho, que va a ser el protagonista en esta obra teatral. Y el rostro más bello de la televisión, siempre lo he dicho, Nikita, Nikita, que es un personaje, un influencer muy representativo acá en Pucalpa, que también forma parte de los protagonistas dentro de esta obra teatral. Y otros personajes que, sin duda, irán viéndolo en el devenir de los días, en la promoción que siga saliendo. Qué bueno, Roberto. No me queda sino felicitarte y agradecerte por estar hoy en el programa. Y bueno, reitero, por favor, la invitación a la población para que puedan participar este 5 y 6 de octubre de este interesante programa. Claro que sí, a invitarles a todos a que podamos redescubrir nuestra cultura amazónica al ritmo de Juan Eco y Supongo, porque se le va a remitir un reconocimiento dentro de la actuación de estos dos días en el que se estrenará esta maravillosa obra. Así que simplemente también recordarles, no se olviden, por favor, este sábado y domingo, los que todavía no se han inscrito, háganlo. Visiten nuestras plataformas digitales en Facebook de la Cámara de Comercio de Roberto Albán, de la Federación de Periodistas y de Albania Comunicación y Marketing para que puedan inscribirse gratuitamente y puedan certificarse en este mundo de la digitalización y mejoren sus productos y puedan generar ventas y sacarle el máximo provecho a la digitalización. Desarrolla tu marca. Es el último emprendimiento digital que vamos a desarrollar en el proceso de capacitación que estamos emprendiendo. Qué bueno. Gracias, Roberto. Gracias, Iván, por la oportunidad.